Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos por el amor, el apoyo, el cariño que siempre me brindan. Gracias, muchas gracias, sinceramente, aquí les traigo las respuestas del super chat de ayer, aquí están las respuestas a esas preguntas que quedaron sin responder. Lorena M, hola Judy, ¿cómo ves mi relación con Daniel? Se acercó y nuevamente se alejó, vamos a ver. Lorena M y Daniel, aquí, mami, aquí viene algo positivo, aquí viene una comunicación pronto, eso fue porque pasó, pasó, se alejó, vino, se alejó, se confundió tal vez, pero realmente que hay amor, aquí hay comunicaciones, viene un nuevo comienzo, aquí las energías están para que se den. Ok, las energías están para que se den. Vamos a ver ahora a Juana Sánchez, terminé con Benny hoy, espero que sea por nuestro bien. Hoy dejé a Brianna hablar con su papá por teléfono y me temblaban las patas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo está próximamente? ¿Cómo ves a las próximas semanas? Ok, mami, vamos a ver. Brianna es tu niña, ¿verdad, mami? Vamos a ver. Juana Sánchez, vamos a ver qué viene para ti en estas dos próximas semanas en el amor. Mami, te viene una satisfacción en el amor. Algo bonito viene para ti que te va a gustar, te vas a sentir bien. Ok, así es que muchas felicidades, ¿ok? Buena vibra en estas dos próximas semanas, ¿ok? Bueno, Yamilet Banda, hola bella, quiero saber si es verdad que mi ex Otoniel Vázquez de Aries está dejando la relación con Brianna Herrera. Y si será definitivo todo que ves o me mintió ya Esmeralda Capri, si no, para yo seguir. Tú eres Esmeralda Capri, Capricornio. Ok, vamos a ver, mami, yo voy a cortar las cartas y déjame ver lo que sale. Vamos a ver primero si tu ex Otoniel Vázquez de Aries está dejando la relación con Brianna Herrera. Vamos a ver. Ah, hmm. Ellas tienen problemas fuertes, problemas grandes, pero yo no veo que realmente se estén dejando. Tú puedes seguir adelante, pero yo veo que esta relación todavía está, ¿ok? Esta relación todavía está. Te voy a regalar una, yo creo que tú eres nueva. Realmente esas son dos cartas nada más. Vamos a ver tú, Esmeralda y Otoniel Vázquez. ¿Qué te espera a ti con esta persona? Vamos a ver. Ustedes están alejados, pero es algo temporario. Aquí yo veo que ustedes pueden hablar otra vez para una reconciliación. Vienen comunicaciones también pronto, en una, puede ser un día, una semana o un mes. Yo creo que como para el 12 o el 13, él se está comunicando contigo de este mes. Ok, mami. Olga Abando, quiero saber por qué mi pareja va y viene, tiene otra mujer. Yo Piscis y el Scorpio. ¿Tú quieres saber por qué tu pareja va y viene? Si tiene otra mujer. Vamos a ver. Un sí o un no. Scorpio. ¿Tiene otra mujer aparte de Piscis, Olga, Obando? ¿Sí o no? Si tiene otra mujer. Vamos a ver. Está conociendo nuevas personas. Está comunicándose con nuevas personas en redes sociales. Claro que sí. Pero realmente no tiene a nadie específicamente. Está simplemente conociendo nuevas personas. Tiene amistades y se comunica con personas por las redes sociales. Ok. Bueno. Berta Villegas. Hola, mami. Yo quiero saber si mi novio, Alvin, Marión, tiene pensado casarse conmigo cuando regrese de Siria. Él es Virgo y yo Tauro. Sí, mami. Un nuevo comienzo para ustedes. Claro que sí. Esta persona viene enamorado. Viene en un viaje. Este viaje viene con mucha... Viene este... Claro que sí. Sí. Ustedes pueden ser que se casen. La cosa no va a ser rápido como tú tal vez quieras. Ok. Aquí este... Hay muchas situaciones donde parece que tú tuviste a alguien o él tuvo a alguien. O puede ser que alguien entre en la vida de uno de ustedes. Así que mira esto. Mira las energías. Alguien puede entrar en la vida de ustedes. O tanto en la tuya como en la de él. Así es que ten cuidadito. Porque las energías están positivas. Pero de aquí a dos, dos semanas, dos meses. Dos meses más o menos. De dos en adelante pueden cambiar las cosas. Así que eso se puede bloquear. Podemos hacer un péndulo para cortar eso. Bueno. Las cartas solamente te anuncian. No te están sentenciando. Ok, mami. Bueno. Vamos a ver. Saqué eso y por algo te la saqué. Porque realmente no tenía que sacarte más cartas ya, mami. Ok. Vamos a ver. Carola López. Judy, quiero saber si estoy en el pensamiento de Julián. ¿Qué le gusta de mí? Vamos a ver. Carola López pregunta por Julián. ¿Tú quieres saber si tú estás en su pensamiento? ¿Y qué a él le gusta de ti? Vamos a ver, mami. Carola pregunta por Julián. Vamos a ver. Sí estás en el pensamiento de él. Pero él tiene muchos bloqueos. Hay muchos bloqueos aquí, Carola. Vamos a ver. Él tiene bloqueos para avanzar. Le cuesta avanzar. Parece que tuvo una relación o está en una relación. Si alguien le da una relación o está en una relación aparte de ti. Esta persona tiene otra persona en su vida. Pero te quiere. Tú estás en el pensamiento de él. Pero yo pienso que aquí él está comprometido ya con otra persona. Hay alguien más en su vida o en la tuya, no de los dos. ¿Qué le gusta de ti? Que tú eres una persona muy decidida. Eres muy inteligente. Intelectualmente tú le encantas como eres. Tu forma de ser. ¿Ok? Y le gustan tus piernas también. ¿Ok? Tú pareces que haces ejercicio. Parece que eso le gusta mucho de ti. Pareces que estás bien. Te ves bien. Te ves fuerte. ¿Ok? Bueno, mami. ¿Qué te puedo decir? El consejo. Vamos a darte un consejito con las cartas del Druid. Vamos a ver. Vamos a ver un consejo de los cercanos mayores. En esta relación Carola y Julian. Él se puede alejar porque hay otra persona, como te dije. ¿Ok, mami? Sí. Date tranquila. Ve despacio para que no salga lastimado. Primero tienes que resolver su vida y cerrar ciclos para poder avanzar continuamente. Bueno. Vamos a ver. Viviana Brandon. Hola, bella. ¿Habrá reconciliación con mi ex de Acuario? Yo leo. Acuario leo. Viviana Brandon. ¿Tienen reconciliaciones? Viviana Brandon tiene reconciliación con Acuario. ¿Sí o no? ¿Se habrá reconciliación? Vamos a ver. Sí. Un avance. Viene un avance pronto donde te vas a sentir bien. Algo va a pasar que te vas a sentir bien. Yo no sé si reconciliación, pero aquí viene un avance. Ok, mi amor. Elizabeth MB. Soy Virgo. Y eso es rápido, Brianna. Ok, el tiempo es rápido. Soy Virgo. Dice Elizabeth MB. Soy Virgo. Conozco a mi próxima pareja. Vamos a ver. Que si ya conoces a tu próxima pareja. Vamos a ver. Es una persona que viene con un pasado doloroso. Es una persona que tal vez vive lejos. Es una persona que tal vez tiene buena economía. Parece que sí lo conoces. Sí. Parece que es alguien que tú nunca pensaste que puede ser. Esta persona puede entrar en tu vida. Y si no lo conoces, lo puede conocer ya pronto. Ok, mami. Bueno. Así es que felicidades. Teresa García Rolón. Hola, mami. Soy la amiga de Mochi. Tere. Mi amor. Tuve una discusión con mi persona especial, Luis Canse. Teresa García tuvo discusión con Luis Canse. Es buen tiempo para dar el paso a comunicarme con él. Soy Teresa Pisis. Vamos a ver. Mami, yo creo que ustedes se van a reconciliar. Yo pienso que vamos a tirarte. Te voy a dar cuatro cartitas. Porque realmente esa pregunta requiere de un poquito más. Vamos a ver. ¿Quién es? Ok, vamos a ver. Teresa García Rolón pregunta por Luis Canse. Vamos a ver. Ahora mismo en distanciamiento. Él está pensando de llamarte. Pero ustedes como que tienden a dejarse otra vez. Parece que ustedes hay situaciones de afuera que le daña. Como que influye a que la relación no esté de todo un bien. Tienen que ver cuáles son las cosas que están. Muchas dudas. Aquí hay situaciones de duda, de miedo. Situaciones que han pasado. Que ahora mismo están empeñando mucho la relación. Él puede comunicarse contigo para un encuentro. Pero realmente aquí hay algo que oscurece la relación de ustedes. No sé si que ustedes son casados, separados. Pero aquí hay algo que empaña la relación mucho. Él se va a comunicar queriendo tal vez un nuevo comienzo. No sé si que ustedes son separados, divorciados. O si es que uno de los dos tuvo una separación. Y eso influye mucho como miedo. Hay algo así como... Mami, yo tú espero. Espérate y trata de llevar las cosas en paz. ¿Ok? Aquí hay frustraciones pasadas. Hay cosas de afuera. Influyendo para que la relación no esté bien. Marcela Álvarez. Un beso, Teresa. Marcela Álvarez. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si volvemos. Ella es Tauro y yo soy Aries. Vamos a ver si ustedes van a volver. Marcela quiere saber si ella va a volver con Tauro. Vamos a ver. Sí. No pierda las esperanzas porque las cosas se van a dar lentamente. ¿Ok? Si te bloqueas, puede ser que cambie las cosas. Mantén la esperanza viva, mami. Magelín A. Hola, diva. Qué bella estás. Ay, gracias, mami. Sobre mi vida amorosa. Hay alguien interesado. ¿Tendré pareja en el futuro inmediato? ¿O me quedaré soltera un rato más? Gracias, mami. Bendiciones. Bendiciones para ti, mami. Magelín A. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, mami, tu vida amorosa. ¿Qué te viene? Mami, te viene algo. Te viene algo. Alguien de tu pasado quiere volver también, pero también te viene alguien nuevo. Vamos a ver. Vienen comunicaciones. Vienen encuentros. Parece que es alguien de alejo. Alguien de tu pasado. Alguien de tu pasado vuelve a ti, mami. Alguien de tu pasado vuelve a ti. Empiezan las comunicaciones, se ven y parece que es alguien de afuera. Alguien con quien tú te has comunicado en el pasado con las redes sociales. Alguien con el cual también tú tuviste una relación muy, muy cerca, muy íntima también. ¿Ok? Esa persona parece que va a volver a ti. Va a querer como hablar contigo, entablar una comunicación o un encuentro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver consejos que te dan los arcanos mayores. Vamos a ver, mami. Sácate una cartita para ver. Un nuevo comienzo, mami. Alguien del pasado vuelve, pero también vas a entrar también en una situación donde puedes decidir. ¿Ok? Porque veo que alguien de tu pasado viene, pero también te espera una persona nueva. ¿Ok? Se te aparece en tu vida una persona nueva. Así que muchas felicidades, mami. Rosalinda Pachicano. Rosalinda Pachicano. Hola, hermosa. Soy Rosalinda y soy de Leo. Mi ex secretario. Mi ex secretario. Mi ex secretario. Mi ex secretario. Si va a volver a ver secreto. Volver a ver otro encuentro entre yo y él. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Rosalinda pregunta si tú y tu ex volverán a tener un encuentro. Vamos a ver. Sí, va a ser un encuentro apasional. Y se va a dar por justicia divina. Eso tiene que pasar. Ustedes los dos se van a ver y van a tener un buen tiempo. Yo pienso que sí. Ahora mismo no es, pero sí se va a dar. Ahora mismo no es, mami, pero se va a dar. Diana Muse. Mami chula, ¿cuándo tendré novio? ¿Es Fabián Signoleo o es alguien nuevo? Ya tengo rato soltera. Espero me ayudes, hermosa. Gracias. Vamos a ver, mami. ¿Tú quieres saber, Diana? Diana quiere saber si es Fabián que vuelve a su vida otra vez o es alguien nuevo. Vamos a ver, mi amor. Es Fabián, mami. Fabián va a dar un cambio contigo. No sé si es que él vive lejos o es que se comunican por las redes sociales, pero esta persona viene con buenas intenciones. Ok. Es Fabián, mami. Ok. Bueno. Felicidades, mi amor. Un besito. Betty García. Mi Judy pagué por ritual rojo y quisiera dar su nombre en privado. Otra cosa, todos me dicen que él se comunicará, pero nada, por favor, ayúdame. Leo. Betty García pregunta si él se va a comunicar. ¿Quieres ver qué te llega? Vamos a ver. Betty pregunta por... Mi amor, ahora mismo no. Ahora mismo yo no puedo comunicación. Te tiene que esperar. Hay muchas cosas bloqueando aquí. ¿Alguien perdió la fe? Él quiere avanzar, pero perdió como la fe. Tiene muchas dudas. Y hay un bloqueo muy grande aquí. Tienes que comunicarte conmigo. Eso hay que quitarlo, mami. Un consejo extra. Vamos a ver. Un consejito extra. Tú me gustas muchísimo. Muchísimo. Ahora sigo con Paula Uribe Botero. Paula Uribe Botero, linda. ¿Cómo ves lo de la búsqueda de mi empleo? Vamos a ver, mami. Lo de la búsqueda de tu empleo. Vamos a ver, mirena linda. Con fuerza. Te veo triunfante en esta situación. Y es pronto. Ok, mami. Ya es pronto. Vamos a ver en cuánto. Yo veo que aquí te sale una oferta de trabajo. La emperatriz con la fuerza es rápido. La emperatriz es triunfo. Te veo triunfante. Ok, mami. Yo veo que podrás tener noticias ya de aquí a cuatro. Ok. Cuatro. Pueden ser cuatro horas, cuatro días o cuatro semanas. Aquí me muestra de que es algo que se ha venido manejando muy despacio. Ok, es algo que tú querías y que después como que no se dio, pero que ahora te sale. Así que, mami, felicidades. Felicidades, sinceramente. Yo digo que sí. Ok. Puede ser con un cuatro. Puede ser el día catorce. Es con un cuatro. Bueno, vamos a ver ahora. Me voy con Nathalie Lu. Hola, quisiera saber si John de Cáncer piensa en mí y si vamos a volver a comunicarnos. Vamos a ver, mami. Si piensa en ti y si van a volver a comunicarse. Nathalie Lu y John de Cáncer. Vamos a ver. Un sí rotundo. Es un sí rotundo de una vez, en un día, una semana. Ya, en esta semana, mami. Ok. Así es que muchas felicidades. Estefany Mejía Hurtado. Hay futuro en la relación con José Martínez a Guillon. Sus sentimientos son reales. Los dos somos virgos. Estefany Mejía Hurtado pregunta por José Martínez a Guillon. José Martínez a Guillon. Vamos a ver. Los dos son virgos. Si hay futuro en este. Si él tiene sentimientos por ti. Si son reales. Son reales. Claro que sí. Y ustedes son por justicia divina. Ustedes tenían que. Él es una persona muy serio cuando te dice algo, mami. Rose. Judy quisiera saber si Oscar Hernández, Géminis y Rosy Jaramillo, Scorpio, habrá una reconciliación y volvemos para siempre. Vamos a ver. Se habrá una reconciliación entre Rosy de Scorpio y Oscar de Géminis. Vamos a ver. Claro que sí. Aquí hay una reconciliación segura, mami. Segura. Y si van a volver para siempre. Bueno, vamos a ver cuándo y si es para siempre, mami. Vamos a ver si las cartas te la dan. Mi amor. Ustedes se van a reconciliar. Yo pienso que va a haber una comunicación primero. Las cosas se van a dar lentas. No me dice si es para siempre, pero yo veo que sí se da con firmeza. ¿Ok? Bueno. Felicidades, mi reina. Vamos a ver. Enriqueta Ramírez. Hola, hermosa. ¿Cómo ves? Ay, Luis Ernesto Perdomo Cruz, Sagitario. Aún me sigue odiando, como él dice. Ya no siente amor por mí. Ya me olvidó. Gracias, linda. Enriqueta Ramírez pregunta por Luis Ernesto Perdomo Cruz, Sagitario. Vamos a ver si ya se olvidó de ti, mami. Ah, no se ha olvidado de ti, pero siente que hay muchos bloqueos entre ustedes. Siente que entre ustedes hay muchas cosas que hay que sanar primero. Que fuertemente son situaciones duras. Que para él es tal vez difícil de aceptar. Te ve como una persona difícil. Te ve como que han habido muchas cosas y muchas situaciones ya en esta relación. ¿Ok? Si te odia, bueno, mami. Ahí sale el diablo. No es una carta positiva. Yo no creo que hable de odio. Pienso que habla de miedos y de frustraciones. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora. Me voy con Carla. Carla XXX. Yudi, quiero saber si ya no le intereso a Tauro. Si le soy indiferente o aún siente algo. Si hará algo. Vamos a ver, mami. Te voy a preguntar nada más con él. A ver lo que me dicen las cartas, Carla. Carla y Tauro. Vamos a ver, mami. Él va a avanzar, pero despacio. Si le interesa es porque va a avanzar. Ok. Si le interesa es porque va a avanzar. Parece que va a avanzar porque hay alguien en su vida y está bloqueado por esto. Está muy confundida entre tú y otra persona. Pero va a avanzar. La cuestión es lenta, pero sí es segura. Ok, mami. Parece que él está lidiando con otras situaciones. No necesariamente con otra mujer. Puede ser una madre, una hermana, una hermana. Hay una persona aquí por la cual está, él está realmente poniendo todas sus energías en este momento. Pero sí lo va a hacer. Ok, mi amor. Un besito. Bueno. Deseándole que tengan un día, una noche bella, hermosa. Que reciban la bendición. Que sean felices. Que Dios nos los bendiga. Y nos vemos en la próxima.